El presidente Fernández 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 de Bolivia para tratar juntos de pacificar estas situaciones y trabajar para que la unidad nacional prevalezca también en esos países. Y también deseo que podamos hacer más, sobre todo en dos temas internacionales de los que vamos a hablar. El medio ambiente, he recalcado la importancia del año 2020 para tomar decisiones en la lucha contra el clima y usted tiene la determinación, la voluntad de dar el ejemplo en el continente suramericano para que Argentina sea ejemplar a nivel internacional para proteger nuestro planeta. Y también sobre el derecho de las mujeres, otro tema multilateral internacional que nos ocupará en los próximos meses, puesto que Francia, 25 años después de la conferencia mundial de la ONU en Pekín, organizará una nueva conferencia sobre este tema del derecho de las mujeres. Y sé que usted se ha comprometido de forma muy valiente sobre estos temas. Ha habido una gran presencia de mujeres en la vida pública y política en Argentina y deseo que nos movilicemos juntos sobre este tema. Voy a terminar aquí. Dentro de unos momentos vamos a trabajar, intercambiar con gran amistad, pero para nosotros es una gran alegría recibirle aquí y trabajar sobre todos estos temas para los próximos meses y años. Antes que nada, feliz de estar en Francia, feliz de estar en París. Antes, perméte-me decirles que estoy muy feliz de estar con el señor presidente Macron. En Francia, hemos tenido la oportunidad de tener una extensa charla telefónica poco después de haber ganado las elecciones y también de escuchar su magnífico discurso en Jerusalén en ocasión de recordar el holocausto, que eso es algo que nos compromete a franceses y argentinos. En Francia culmina una gira, la primera gira que hago como presidente, que empezó en el Vaticano, siguió en Italia, continuó en Alemania, siguió en España y culmina en la querida Francia. No es casual, presidente. No tengo empacho en decir que soy un europeísta y eso tiene que ver directamente con la historia que tenemos en Argentina. Nuestra sociedad se formó bajando de los barcos que llegaban de Europa, de gente que bajaba de los barcos que llegaban de Europa. Y por lo tanto, para mí es una alegría poder estar aquí y poder profundizar los lazos entre Europa y Argentina y entre Francia puntualmente y Argentina. Francia es un inversor muy importante en Argentina. Sus empresas están hace muchos años y han persistido aún en los peores momentos que la economía argentina les ofreció. Con lo cual tenemos gratitud, reconocimiento, porque expresan lo mejor del capitalismo. Invertir para producir y dar trabajo. Y de eso tenemos que hablar para seguir trabajando juntos. Me da una enorme alegría que antes de que empecemos a hablarlo, usted exprese nuestro apoyo en el fondo, su apoyo a nosotros en el Fondo Monetario Internacional. Para nosotros eso es muy importante. Resolver el tema de la deuda es una condición necesaria para poder crecer. Y el Fondo Monetario tiene que esta vez escucharnos y ayudar nuestra propuesta. En todo lo demás, solo coincidencias tenemos, Presidente. He creado el Ministerio del Medio Ambiente en Argentina, preocupado por el problema medioambiental que sufre el mundo y que sufre la Argentina también. Y que debemos preservar ese mundo porque ese es el lugar donde vivimos. Y me pone muy contento también que podamos hablar de hacer todo lo necesario para favorecer más la integración de las mujeres a la sociedad. La Argentina tiene una historia que busca esa igualdad entre hombres y mujeres. Que empezó hace muchos años, que tuvo en Eva Perón a un líder extraordinario. Y que honestamente en el presente tiene a Cristina Kirchner como un líder también muy importante de esos derechos de la mujer. Y por lo tanto, todo lo que podamos hacer para trabajar en eso va a ser muy bien visto. Con lo cual, solo gratitud por recibirme y solo felicidad de estar en París. Estoy seguro que vamos a hacer muchas cosas juntos. Estoy seguro que Argentina será la mejor puerta para que Francia trabaje en América Latina. Estoy seguro que sus preocupaciones son las mías. Y estoy seguro que como termina aquel film de Casa Blanca, aquí están haciendo una buena amistad. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Yo soy seguro aussi. Gracias. Gracias.